A continuación veremos cómo es el proceso de un ransomware, que es un tipo de ataque que lo que se encarga es de tomar control de la máquina de una víctima para poder ya sea encriptar datos o utilizarla para diferentes medios. Como podemos ver acá en la pantalla, tenemos una carpeta llamada personal, la cual tiene diferentes archivos como salario, passwords, una presentación y el usuario recibe un correo electrónico de un dominio no conocido con un archivo de Excel. Lo que hace en este momento el usuario es que abre el archivo de Excel como lo realizaremos cualquier persona e inmediatamente salta una grama en la que dice que su computadora ha sido hackeada. Como ven, en realidad el proceso es bastante rápido ya que con solo abrir el archivo ya has caído en el ataque del ransomware. Adicional, podemos observar cómo los diferentes archivos que se encontrarán en la carpeta personal se encuentran encriptados. ¿Y qué quiere decir encriptados? Que ya no pueden ser accedidos de manera sencilla. Adicional, como puedes ver por acá, lo que hace un atacante es pedir una recompensa, en este caso en bitcoins, que es una moneda que no puede ser rastreada, para pedir el rescate del mismo y a la hora de pagar, pues él pasaría la contraseña para que los diferentes archivos sean desencriptados. Algo que no suele suceder, ya que al final estamos negociando con un delincuente y no hay nada que le evite no pasarse la contraseña. Como ven, el proceso de desencriptación en este ejemplo es bastante sencillo, porque lo que hace es agregar un código dentro de un sistema de desencriptación, lo cual permite que los archivos vuelvan a ser accedidos de manera normal.